Apoyo el reconocimiento del Estado palestino con las fronteras de 1967. Palestina es observador en la Asamblea de las Naciones Unidas desde el 2012. Y este reconocimiento es un acto de paz. Se basa en negociaciones, acuerdos y palabras para sustituir a las armas y a la guerra. Las preferimos a los actos de ocupación unilaterales y violentos de Israel. Y en Europa las guerras y brutales vulneraciones de derechos humanos nos hicieron entender la importancia de la paz. Mahmoud Abbas utilizó exactamente esta idea en el año 2012 ante la Asamblea de la ONU. Convenció a 138 países, lo que no consiguieron los cohetes de jamás. Israel no respondió como acostumbra y no multiplicó por 100 los deseos de paz de Palestina. Y eso es lo que hace con las agresiones violentas que padece y que condenamos sin matices. Apoyemos al pueblo elegido a entender que los palestinos son sus semejantes, que son personas, que no son enemigos. Gracias señora Mogherini por todos sus esfuerzos.